Y este martes 3 de mayo, un juez en la Ciudad de La Paz, el juez quinto de sentencia, Nancy Bustillo, terminó dos años de prisión para el jefe de bancada de Unidad Demócrata, el senador Arturo Murillo. La acusación es haber usado una libreta de servicio militar falsa para acceder a cargos públicos. ¿Hasta dónde son los nexos? Es una empresa que vende varios productos. Y nos vamos en vivo hasta la Ciudad de La Paz. Habla Samuel Eredoria Medina acerca de este tema. Bueno, está claro de que hay dos instancias nacionales todavía donde se puede apelar esa sentencia y posteriormente serán los tribunales internacionales que van a conocer cómo el gobierno de Bolivia está adoptando los métodos venezolanos de querer acallar y encarcelar a la oposición. ¿Califican ustedes un amedrentamiento del gobierno con esa disposición? No hay duda que el senador Arturo Murillo es un incordio para los corruptos del MAS. Y esa es la razón por la cual vemos estas acciones. Y no nos van a amedrentar. Vamos a seguir en nuestra tarea prevista en la Constitución Política del Estado de fiscalizar los actos del gobierno. Le agradezco, don Samuel. Esa es la posición del partido en este momento, Jorge, tras conocerse una sentencia de dos años de cárcel para el senador Arturo Murillo.